Hable por Venezuela Papa Francisco Esto fue lo que dijo un editorialista del Wall Street Journal, el diario de Estados Unidos Editorial durísimo, en el cual cuestiona muchísimo las movidas, las reacciones del Papa Francisco ante el régimen de Nicolás Maduro Llama directamente al Papa Francisco y lo acusa de haber decidido evitar señalar por su nombre a Nicolás Maduro William McGurn, el editorialista que firma la nota, cuestiona duramente al Papa Francisco porque responde, reacciona rápidamente a declaraciones antisonantes o destempladas del presidente estadounidense Donald Trump pero no parece reaccionar con igual intensidad ante flagrantes violaciones de derechos humanos que se suceden en Venezuela con ya más de 120 muertos en unos 4 meses recordemos como nota al pie que esto se pone en contexto porque el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas también se pronunció en forma muy dura dijo, condenó a Venezuela por el uso de la fuerza extendido y sistemático por parte del Estado para la represión de los manifestantes y de ahí por supuesto las muertes y los heridos que se apilan casi día a día en el país caribeño entre tanto, 12 cancilleres de América se encontraron en Lima emitieron una declaración mostrando preocupación por lo que estaba pasando en los dos puntos principales del comunicado fueron detallaron la condena a la ruptura del orden democrático en Venezuela lo dijeron así, lisa y llanamente y decidieron no reconocer a la Asamblea Nacional Constituyente ni a los actos que emanen de ella recordemos que el canciller peruano, el dueño de casa digamos Ricardo Luna dijo que esta declaración es un acuerdo entre todos estos países sobre el hecho de que restablecer el orden pasa por revertir por terminar con la Asamblea Constituyente por su parte los aliados de Venezuela nucleados en el ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas que ya fundó en sus días en vida Hugo Chávez recordemos que ellos también se reunieron y hicieron una contracumbre y por supuesto en el marco de esa cumbre se respaldó a Venezuela ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!